Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Francisco Sazueta Pozos, médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México. Y hoy vengo a hablar con ustedes sobre el Día Mundial del Linfoma. Creo que es importante platicar sobre ella, ya que es una enfermedad que es poco conocida. El linfoma es un cáncer de la sangre que se origina del tejido linfático. Este se encuentra en el vaso, en la médula ósea y otros órganos del sistema inmunitario. Generalmente proviene de una célula que es conocida como el linfocito, normalmente conocida como glóbulo blanco. Y esta célula, su papel primordial es defendernos de infecciones. Sin embargo, esta célula tiene la capacidad de originar esta enfermedad llamada linfoma. El linfoma es una entidad que generalmente se caracteriza por crecimiento de ganglios, sudores, calenturas y pérdida de peso. Por eso es importante reconocer estos síntomas y en caso de presentarlos, buscar atención médica. Yo, en este Día Internacional, quisiera sugerirles que en caso de que ustedes o algún familiar o conocido tenga alguno de estos síntomas, favor de presentarse a valoración médica y están invitados aquí al Hospital General de México para hacer un pronto reconocimiento de la enfermedad y un pronto tratamiento. Gracias.